Ya les cuento que estoy en la catorce, la venía sexta y se reactiva nuevamente con el nuevo dueño de la catorce. Ya están armando las estanterías para empezar a surtir. Miren, ¿qué es esa dicha? Ya están, ya están, parece que este fin de semana van a surtir todos. ¡Qué emoción, qué alegría! Miren, se vuelve a activar la catorce. ¡Qué emoción! ¿Qué dicha? A partir de mañana ya se puede mercar, dicen ellos. ¡Qué emoción! Entonces les pido por favor, compartan en sus estados a todo el mundo, que la catorce, la venía sexta vuelve a tener vida. ¿Cómo les parece? ¿Qué es esa emoción? ¿Qué es esa emoción? Ya están surtiendo. ¡Qué dicha!